este es mi mi viernes estoy mirando voy a ver el concierto de plan b en el coliseo de puerto rico en vivo sin estar en puerto rico en el soli el soliseo como de mi cel mirando a esa gente damn a lot of people a finales del siglo 20 nace un género llamado reggaetón que movió multitud ahhh no i hate this no hola chicas no se si me escuchan como pueden ver estamos ahora mismo en buffalo wild wings super nice esta paz y andamos con esta demasiado lleno bien cool no ya si pues si jajaja estamos comiendo aquí me voy a asfaltar ay dios mio que ricura dios mis amores vamos saliendo de buffalo wild wings hay demasiada gente oh dios que frio dios esto no es normal esto no es normal chicas jajaja que ya no iré a las movies pero empiezo a las 8 y media y ya es a las 8 y media y ya es a las 8 y media oh look at my car que es esto oh ay dios mio no 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 tengo que bloquear todo tengo que bloquear todo y mira oh dios mio llegue hola me dice facebook que tengo seductivos 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 ayer lave hoy termine de lavar el resto de mis brochas pero he estado lavando muchísimas brochas estas girls chicas vengo para vine a traer todo esto a mi cuarto donde me maquillo y ustedes saben y estas niñas siempre olvidan todo aquí pero que cool este es el cepillo de de diana o avi no se estaban aquí hace rato y siempre se los y en el baño dejó avi que se bañaron se bañaron aquí eso y dejaron el como una cosita para las cejas jajaja y un zapato siempre olvidó medias cosas y vine a porque esto todo estaba en mi recámara antes porque tenían los tenían mis esmaltes pero estos faltaban de moverlos eh faltaban de traerlos por acá y yo como que yo y ahora están aquí eh más o menos no están como que wow no están como perfectos y aquí había más pero estos son estos son algunos de ese como yo sentía que me hacían falta un montón y sí jaja pero están más o menos por ahora sí eh yo sé este es un mueble no les había mostrado y por aquí puse el quitas martes ok y está lleno que se los mostré en el blog que monté hoy mismo que iba se suponía de estar el martes eh en mi canal pero dije me equivoqué lo tumbé o sea lo quité de youtube edité la parte como la toma donde vieron las brochas de cerca y dije ¿sabes qué? voy a montarlo y ahí se montó así que mi canal de vlogs aquí aquí está el link ok y esta es una marca que odio no me gusta esto es como que esto de aquí es acetona pura ok creo que por allá está el otro y en el otro ya les muestro el otro así que voy a eh voy a poner todos los esmaltes aquí los de Essie me voy a pintar las uñas el último sí este este fue el último esmalte que traía este color es de Revlon se llama Autumn Spice y huele a eso mismo huele así super rico pero saben qué si no tienes top coat te queda eh el aroma el olor a Autumn como que así a otoño eh a calabaza todo rico ok entonces ya estos son perfumados estos todos son de Essie o sea no tengo mucho eh so yeah y huele yep yep so voy a acomodarlos aquí y después voy a bañarme yo no normalmente si les digo la hora se mueren son como pasan de las 12 ya el lunes y hay que trabajar ahí y yo que me levanto súper temprano como que no es malo no es malo saben qué pero ya sé qué color me quiero pintar la uña pero el color no lo veo so qué color bueno estaba pensando este color pero de otra marca pero este es nuevo este es completamente nuevo esto si yo se los mostré um so yeah y estas cajitas oh my god así se me cae y yo que soy bien clumsy este me gusta tenerla aquí eso qué les parece les gusta cómo se ve esto se va a ver eh normalmente en el background en el fondo de mis videos en el último que vloggeé no estaba como no se veía mucho porque vloggeé hacia las carreras pero no vloggeé sino que grabé je y estas cajitas son de Sonia Kashuk es la que y con un pelo ew y um ya después sigo comandando los demás porque de verdad es súper tarde pero lo último que voy a hacer es me la uña por el día de hoy oh me encanta I can't get over this I can't get over this yo dije que la primera vez que lo vi fue en Sephora pero no lo compré en Sephora es de Target o sea la primera vez que vi algo así no les parece súper cool a mí me parece súper cool esto alguien me comentó en mi canal de belleza que lo quiere de Argentina ay bendito no ay de verdad que no me acuerdo si ves mis vlogs discúlpame te quiero creo que de voy a buscarlo y en la pantalla voy a decir el país porque me siento mal tengo memoria de no sé qué este que lo con tú lo que ella lo tiene pero en rosado eso oh my god que cool como que yo sé se ve como un envase así whatever verdad el pump pero esto es genial o sea hello yo sé I need to get over this y me voy a pintar la uña estos me encantan tengo demasiados amaltes yo sé están por todos lados pero ya después quizás algún día los arregle no me encanta ese I love ese oh yeah y todavía tengo algunos en el drawer eh que me regalaron y eso que no los he sacado ni nada y por ahí tienen que haber más y los que están en el en la silla esta así que voy a oh yeah tengo mucho rato la llanta aquí y voy a ver si acá eh tengo aquí todo lo de grabar en un lado am esto lo saqué del baño tengo uno en mi ah creo que está ahí abajo es tenía como body splashes que utilizo cuando me ducho y eso pero como que no los estoy utilizando ya que están en la ducha como que y los moví esto lo ah está está esto no está en puedes turnarlo todo claro solo turno uno y vuelvo el otro y por aquí puse algunos perfumes me hace falta uno como de esto de pelada y creo que estos son todo y este está esto no lo voto porque me gusta el el la botellita huele súper rico también y sí tengo todos mis perfumes aquí no son en realidad mucho yep son todos por si alguien quería saber son todos tengo un vídeo en mi otro canal hablando lo único que es nuevo es este que son los que voy a mostrar en el hall este Versace woman me quedo en la caja porque la botella es como que se menea aunque esto no se no se menea oh este esto me da miedo ya creo que no se quien fue que lo puso creo que mi hermano o Abby que puso eso porque yo soy malísima para poner las cosas together como que para montar poner un mueble todo junto mi hermanito mi hermanito menor Ángel siempre me ayudaba con eso y Abby y mi hermana puso el otro y este lo puso creo que Abby o mi hermana también no se un día que vino porque siempre eh últimamente han estado mucho por aquí eso es bueno y pues este es nuevo este que me encanta la botella dios mío oh el otro día vi otro los quiero es demasiado tarde me despido que ha salido de la ducha cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia esa es Pandora ok por si escucha ruido y eso me voy hasta mañana lunes ya es lunes ya es lunes